¿Cómo están, estimados clientes, amigos de Jay Sacra? Miren nomás qué bonita BMW GS 1200 2007, pero con 40 mil millas en excelentes condiciones, llantitas nuevas, frenos antibloqueo, defensas, protectores de puño, windshield alargado, y bueno, 42 mil millas en excelentes condiciones, garantía Jay Sacra, llévatela con el 70% de enganche, mensualidades hasta 24 meses. Jay Sacra mucho más que moto, Dios te bendiga.